A las denuncias de maltrato, falta de atención e irresponsabilidad con los pacientes, casos que denunciamos la semana pasada, se suma esta semana un testimonio realmente sorprendente, como altamente preocupante. Una queja grande respecto al hospital de acá de Puno, porque en mi empresa han fallecido dos familiares de mis compañeros de trabajo, en horas de la madrugada, entre ayer y hoy, ayer en la madrugada ha salido el hermano de mi compañera muy grave, él estaba con cáncer al pulmón y no le han aceptado el ingresar al hospital. Les han regresado de nuevo a su casa, la otra tenía una enfermedad crónica ya respiratoria, pero no COVID, y no lo han querido atender en la madrugada, lo han dejado a su casa y en su casa he decidido. Claro que señor, hemos ido a hacernos atender y no nos atiende, más están preocupados en el COVID-19, entonces hasta las pastillas que a mi hijo le dan durante todo un mes, le dan 90 pastillas, por cierto, como 6 pastillas diarias, no lo ha dado, no tiene nada, o sea que no atiende a la gente que va a hacerse atender. Una trabajadora del principal nosocomio regional, entre desesperada y mortificada, incluso con la voz quebrada por las lágrimas, nos contó lo que está ocurriendo en este hospital. Verdades irrefutables que se ocultan, solo Dios sabe por qué soterrada razones o intereses. Hola señores secretarios, muy buenas tardes, perdón, ¿qué es mi señor juez Ricardo que está quedado del hospital? Hay una injusticia tremenda, lo que ayer habló el doctor, no era nada, hoy miro que como es el caso. Antes, el mes pasado, la hija del médico de sala de operaciones, del jefe de sala de operaciones de la PASA, había sido el doctor integrado, llega a trabajar en medicina, pasaba visita, estaba trabajando ahí. Su mamá de ella, trabaja en la parte administrativa, la señora Lupe, o sea, los dos, la Lupe que trabaja en la parte administrativa y la PASA que trabaja en sala de operaciones. Y la hija, que está trabajando ahí en medicina, no le parece a mí, no lo sé, pero el hijo está estudiado en la viejita, y se ha ido a dormirlo por acá, ¿no? Y el hijo está trabajando, y le ponen la muestra, han hecho pruebas, y todos están esperando los resultados, y había un médico que se comía los dedos, que estaba detrás de ella. Entonces, él le tenía miedo y decía que ella estaba santajeada, porque se ha enterado de que con la doctora que trabajaba, había estado mal. ¿Por qué el hospital regional Manuel Núñez Butrón se ha convertido en una bomba de tiempo o de alto riesgo, no solo para sus trabajadores, sino también para los actuales pacientes y para quienes acuden a él? ¿Pero qué sucede a los minutos que han dado la respuesta de las pruebas que han llamado? La señora que trabaja también en la parte administrativa con ella, ha salido positivo. El señor que está más pegado en sala de operaciones a PASA, el señor, como de un técnico, ha salido positivo. Han llamado a otras personas y hay como cuatro o cinco personas que están controladas. ¿Cómo es posible que hayan trabajadores infectados con el COVID-19 y no lo conozca o no lo informe el comando regional? Yo vi este programa que usted, ¿cómo les ha empezado el doctor Maldonado? Este doctor no tiene nada, a pesar que ha sido director en la iglesia, ha sido una vez ya director del hospital, pero creo que es la segunda vez. Y en esa forma de comportarse, cuando me iba a pedir mandilones, mascarillas, guantes, el personal, usted creo que también termina en eso que la estaba haciendo nombrar, a una obstetrista. Esa obstetrista, ¿te gusta las obstetristas ahora? Le están bien al manelito, porque nos ha dado, les ha concedido. ¿Es cierto que se están improvisando ambientes para la atención de futuros pacientes de COVID-19, junto a quienes se hayan actualmente internados en el hospital? ¿Por qué mierdan las cosas que están sucediendo? Se está encendiendo el hospital. ¿Ayer han abandonado? Cirugía A, ¿por qué no han juntado el COVID? Medicina A, la mutatoria B. La mamá te lo hicieron. ¿Por qué no han juntado el COVID? Dice que cirugía A, la fe para el COVID. Medicina A, la fe para el COVID. Entonces, ¿por qué ellos no más antes han preveído las cosas? En el hospital, a un lado van a trabajar, van a estar los pacientes que como otras enfermedades están operados, o están ahí en el hospital. Esos son vulnerables. Ahora, en el tercer piso tenemos artritis y tenemos alojamiento conjunto, que es el cielo nacido, y la metodología. Y todos van a trabajar así. Hoy día dice que han mandado en cuarentena todo el servicio de cirugía A. ¿Por qué? Porque la enfermera es la hija de la señora Poncho también, porque ahí trabajaba. O sea, es una cadena. Pero yo le pregunto, señor Osefán, ¿Quién nos dice la verdad para que el personal prevea? Ahora díganme, ¿cuándo mandan a los pacientes? Un paciente de aténdice que no tenga, claro, y al otro lado está el COVID. Ahora díganme, ¿por qué no han preveído, si quiere, el hospital y la universidad para poner ahí a todos los de COVID? Si es cierto lo que dice esta trabajadora, el actual director del hospital regional, Luis Maldonado Neira, y el comando COVID regional que preside el médico Roel Orequispe, son responsables de lo que está ocurriendo y las consecuencias que pueda provocar esta situación. Lo estamos advirtiendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del personal de COVID? Si van a tomar en emergencia los hijos vitales. Si los van a tomar ahí.